Camila Diosa, la que viene para la primera posición, Eveli Zapata, vale el número 20, Antioquia para la segunda posición, número 17, vale Camila Diosa, ahí aparece ahora para la segunda posición, se mete Sharon Mendoza Santander, ahí la lucha por el segundo lugar, entra Antioquia para la primera, Antioquia ahora para la segunda, Diosa, entrando Sharon Mendoza Santander en la tercera posición, va llegando la dama, última recta, ahora se viene la manga número 165, la más 13, 14 años, Sofía González, Camila Hernández, María Herrera, Sofía López, Eveli Zapata, Margarida Ortiz, allá se viene para la primera posición, número 51, Sofía González, la deportista que viene de Bogotá, va entrando Margarida Ortiz para la segunda posición del Valle, en la tercera posición, entra Camila Hernández, número 84, Indio Quindio, número 14, Antioquia, Pablo Parra, número 166, vamos a 13, 14 años, el número 53 se viene para la primera posición, Paula Parra, Bogotá, vamos a ver a Paula Parra, Ana María Rico, también se viene con el número 52, entrando las deportistas, en la última recta, Paula Parra, Ana María Rico, entrando ahora, en la tercera posición, número 13, la deportista Valentina Correa y Antioquia, está más 15, 16 años, ahora se viene, el número 167, vamos a ver quién viene para la primera posición, con el número 33, aparece Manuela Mazo de Antioquia, en la segunda posición, número 90, María Nachil, deportista de Ristralda, entrando ahora, en la tercera posición, en la penúltima recta, Valentina de Caillo y Antioquia, Cauca se viene para la cuarta posición, Géraldín Collazo, con el número 74, pasando para la última recta, entra Ristralda, entra Antioquia, Ristralda, Antioquia, rea Antioquia, pasa Ristralda, primera, Antioquia, segundo, y pasa el Cauca a la tercera posición, W8 para el número 3, de Damaskin, de 16 años, en la manga número 168, aquí se viene, Gabriela Bole, la del Atlántico, en la primera posición, a ver quién viene para la segunda, es Diana Mesa, la deportista número 34, de Antioquia, con el número 107, es para la deportista, Mónica Ruiz, de Bogotá, ahora la manga número 2669, Damaskin, de 16 años, vamos a ver, Antioquia, María Camila, Ristralda, Antioquia, Valentina Osorno, se viene el Valle, Laura Bedoya, Bogotá, Erika Pinzón, allá se viene la deportista, María Camila, Ristralda, fue la primera posición, con el número 35, Antioquia, en la segunda, con el número 60, María Alejandra Rodríguez, Bogotá, entra la gata del Valle, Laura Bedoya, con el número 104.